y usted sabe que la mujer de nadie cierto si en eso estoy yo también es un berraca para hombre hasta hasta la virgen maría no la entiende nadie como 24 de diciembre la de maría llorando a poco tendido quizá jose mamita porque llora el arbolito mi amor mire y mire el pesebre mire los regalitos porque llora y la virgen maría es que porque es que yo quería niña no las entiende nadie pero bueno pero los que están acá si las entiende la gente no así es que un aplauso para ustedes que son lo máximo bueno entonces vamos a darle la bienvenida o bien con lo que voy a decir a una orquesta de barranquilla que canta salsa por dios bendito así que con todos ustedes quiero que lo recibamos con un conteo de 10 para abajo pero que se escuche duro en todo el sector de mi lenta estamos en el mundo sí o no sí o no sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!